¡Uni Magdalena! Alegría, juegos, actividades deportivas, muestras culturales y la mejor música fueron los protagonistas durante la jornada de bienvenida que la universidad le brindó a sus estudiantes de primer semestre en este 2024. Queríamos hacer esta bienvenida para decirles que para nosotros es un orgullo que estén aquí. Esta universidad no es la mejor universidad del mundo, pero para nosotros lo es, porque esta universidad le da oportunidades al que no ha tenido oportunidad. Con orgullo los jóvenes portaban las camisetas de diferentes colores que los identificaban como miembros de la familia Uni Magdalena y que hacían parte de un kit de souvenirs. Me encanta el ambiente diverso que tiene la universidad, cómo incluye el diseño, o sea, todo me parece espectacular. Muy orgulloso de ser parte de esta universidad. Siempre quisiera estudiar en la Universidad de Magdalena porque aquí puedo cumplir mis sueños de ser docente y puedo dar una buena vida en el futuro. Una dinámica muy chévere, la manera de inclusión de la universidad y todo, las agendas, las camisas, me parece un gran detalle, han tenido bastantes juegos e interacciones con nosotros. Esta casa de estudios superiores le abre las puertas a quienes inician su camino como futuros profesionales para transformar sus vidas con una educación de alta calidad. La Universidad de Magdalena ha hecho parte de mi vida, es una universidad muy innovadora, inclusiva y es pionera en mi opinión. La Universidad de Magdalena es la universidad pública más prometedora de toda Colombia. Logramos también entregarles un incentivo a cada uno de esos estudiantes que ingresaron a la universidad con la mejor prueba Saber 11, pero también aquellos que durante su proceso académico se formaron y también obtuvieron los mejores desempeños en la prueba Saber Pro. Hoy me están dando el reconocimiento de una tablet, un certificado y además una medalla. Amen esta universidad como lo que debe ser, su alma mater, pero ante todo, amense a ustedes mismos.